La Orquesta Sinfónica del Estado de Hidalgo anunció un segundo horario para el concierto Fiesta Mexicana este próximo 20 de septiembre en el Auditorio Gota de Plata, por lo que tendrá funciones a las 18 horas y 20-30 horas. En ese sentido, la Secretaría de Cultura a cargo de Tania Mesa Escorza y el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo dieron a conocer que el objetivo de este segundo horario es que un mayor número de personas puedan disfrutar del arte y la cultura en todas sus manifestaciones en una experiencia llena de tradiciones mexicanas, con patriotismo y sentido de pertenencia. Tania Mesa destacó que el evento es en el marco de las celebraciones de la independencia con el objetivo de que el arte y la cultura se constituyan como las herramientas más poderosas para fortalecer las manifestaciones y tradiciones que dan forma a nuestra identidad nacional, por lo que ofrecieron al público un espectáculo artístico de calidad y accesible para todas las familias hidalguenses. Por ello, la Orquesta Sinfónica del Estado de Hidalgo se presentará junto al ballet folclórico del Estado de Hidalgo y un variado de lengua artístico de gran calidad que deleitará a las y a los asistentes con un repertorio musical dancístico muy mexicano. La orquesta estará acompañada en sus dos presentaciones por extraordinarios talentos hidalguenses y nacionales como Rafael Negrete de la Dinastía Negrete, los cantantes hidalguenses Jaime Flores, Juan Pedro Cruz, imitador del Divo de Juárez, así como Santa María Vergara y Darina Márquez. Además, también el trío huasteco Los Hidalguenses, el mariachi de las estrellas y el tenor hidalguense Julio Trejo. En tanto, el repertorio del programa estará integrado por icónicos y tradicionales temas mexicanos como Noche en México, Llorona, Hermoso Cariño, El Rey, La Viquina, El Gusto, Las Tres Huastecas, Rogaciano, El Huapanguero, Serenata Huasteca, La Feria de las Flores, México Lindo y Querido, Viva México, Huapango de Moncayo, entre muchos otros. Las y los interesados en asistir al concierto Fiesta Mexicana aún pueden adquirir sus boletos en los puntos de venta en el Teatro Hidalgo Bartolomé de Medina, el Centro Cultural del Ferrocarril, el Foro Cultural Efraín Rebolledo, la Canaco Servitur Pachuca y en la taquilla digital a través de la liga cultura.hidalgo.gob.mx diagonal compra tus boletos. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día. Oscar Reséndiz para Mezquital.hidalgo.hidalgo.hidalgo.hidalgo.hidalgo.hidalgo.hidalgo.hidalgo.hidalgo.hidalgo.hidalgo.hidalgo.hidalgo.hidalgo.hidalgo.hidalgo.hidalgo.hidalgo.hidalgo.hidalgo.hidalgo.hidalgo.hidalgo.hidalgo.hidalgo.hidalgo.hidalgo.hidalgo.hidalgo.hidalgo.hidalgo.hidalgo.hidalgo.hidalgo.hidalgo.hidalgo.hidalgo.hidalgo.hidalgo.hidalgo.hidalgo.hidalgo.hidalgo.hidalgo.hidalgo.hidalgo.hidalgo.hidalgo.hidalgo.hidalgo.hidalgo.hidalgo.hidalgo